A continuación te presento algunas notas curiosas, como la siguiente, a un conductor del metro lo despiden por jugar Farmville en pleno recorrido. Las redes sociales parecen no tener límites y en este caso, pues bueno, lamentable pero necesario, ya que el metro de la Ciudad de México dio a conocer a través de su cuenta de Twitter el momento en el que uno de sus empleados jugaba Farmville, justo en el momento en el que conducía uno de los vagones. Este tipo de irresponsabilidades que ponen en peligro la vida de los usuarios le costó su trabajo y no fue para menos. La respuesta del medio de transporte se dio después de que una usuaria denunciara a través de su cuenta de Facebook lo sucedido en la línea 2 del metro. En el video se ve claramente como el conductor está feliz jugando con su tablet, exponiendo la seguridad de los usuarios, él nunca se imaginó que estaba siendo grabado. ¿Y quién no quisiera tener uno así? Pero sin piden le den una tunda a un pequeño. Como es sabido, el perro es el mejor amigo del hombre y más de este pequeño que dos perros lo defienden de una tunda que estaba por darle su mamá con una chancla. Aquí podemos ver como la señora quería reprender a su hijo, pero en ese momento los perros le comienzan a ladrar y aunque en varias ocasiones hace el intento por golpear a su hijo, los perros se lo impiden librando así de una buena tunda al pequeño. Y la británica Claire Leeson ha gastado 388 mil pesos para parecerse a Kim Kardashian. De tan solo 24 años y hasta hace unos meses una chica normal tomó la decisión de darle un vuelco a su vida en donde no le importó tener que invertir una fuerte suma de dinero para lucir como la reconocida socialite californiana Kim Kardashian. La joven decidió invertir en su cambio más de 30 mil dólares, más de 388 mil pesos en cirugías que consistieron en el aumento de busto y de los labios, así como también a la colocación de extensiones y el bronceado que se realiza con la ayuda de productos cosméticos. Aunque el parecido con Kim es impresionante, Claire asegura que aún le falta mucho por hacer entre otras cirugías. Está la de glúteos, uno de los atributos más ovacionados de la protagonista del reality show, Keeping Up with the Kardashians. Y jóvenes cantaban Set Fire to the Rain y su auto se incendió. Así es, un grupo de jóvenes cantaban en su automóvil la famosa canción de la inglesa Adele, Set Fire to the Rain, cuando su paseo se convirtió en un infierno. Cuando los chicos se divertían coreando la canción, de pronto a uno se le ocurrió la grandiosa idea de encender un pedazo de papel en el interior del coche. Al momento, el techo del vehículo comenzó a incendiarse. Sin embargo, esta es una grabación hecha por el cineasta Raka Raka, la cual ha desatado un debate en redes sociales sobre la autenticidad del video. Y bien amigos de Plano Informativo, aquí tienen estas interesantes notas, pero curiosas. Yo soy Edna Hernández y te recuerdo visitar nuestra página www.planoinformativo.com. Conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales y no olvides suscribirte a este nuestro canal de YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!